bueno acá estamos llegamos a la feria masticar para mí muy importante porque hace mucho que quería venir acompáñame y disfruta conmigo esto hay de todo desde los puestos para probar diferentes restaurantes hay un patio de cervezas que probas diferentes estilos también de vinos está muy bien organizado está bueno es muy orgánico tiene como sabor demasiado dulce hay que buscar algo que te guste y hay que buscar productos de estación un poco de mínima intención vas a comer muy bien está marubotana así que ahora nos acercar a ver si podemos charlar un poco estamos acá con canal yo sé cómo estás que tenés preparado hemos preparado todo esto que tenés 500 variedades de masitas alfajores pudines veo los tamaños de las tortas chiquitas y las tartas también increíble todo dulce tenés o salado no vamos a hacer los angustitos de pan casero pan árabe así es un beso enorme para todos una jaeña que linda que es trajimos tres variedades de peras de río negro y esta es la Golden Razzle Bosch una pera que tiene ese color marrón particular con un gusto más a miel está súper dulce para los demás de nosotros Canal Josué sí ... el no vamos por una cruceada es fuerte ojo no quiero romper los instrumentos no está indiscutible indestructible ahora la gassi maceta helados de leche cucharita riquísimo muy canchera la idea y bueno como ya dicen como aquí aquí estoy comiendo tenemos con su amigo pablo más está ahí estamos acá con canales como es las quiere todo para él hay mucha gente tiene una energía espectacular estos programas la verdad que hay que disfrutarlos en buenos aires hay muchísimos así que tenés que venir a conocer esto es sería masticar